Música Seguido de Tarifa nos encontramos esta playa Playa Valdevaqueros y Playa Paloma Ahorita continuamos hacia Playa Bolonia para que conozcan un poquito más de estos parajes naturales Pero espero que disfruten el paseo de la playa tanto como yo Y llevarles por supuesto un pedacito más de esta región tan bonita para todos ustedes Así que coméntalo, compártelo y suscríbete al canal una vez más Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!